¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien el día de hoy. Yo estoy contenta porque hoy regresamos con este video... Bueno, no. Más bien, este video es uno de mis videos normales del canal, no refiriéndose todo a, pues, el experimento que estoy haciendo con mis muñecas malditas. Díganle hola a Amy y a la baby que está por acá. Como pueden ver, pues, no sé, como que Amy los cautiva, no sé. Si no tienen una idea de qué es esta muñeca y bla, 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 tengo un experimento guión serie, si le quieren llamar, donde estoy, pues, compré muñecas malditas y, pues, estamos siguiendo mis chocoaventuras con ellas y las travesuras que me hacen en mi casa y todo se salió de control por un momento. Entonces, pues, bueno, con esto, con este video, no quiero decir que ya no vamos a seguir con las muñecas, sino que quería como que hacer mis videos normales ya que siento, y ustedes me han visto, que lo que tienen las muñecas está absorbiendo por completo mi energía. O sea, me muero de sueño aunque duerma 12 horas y la medium con la que hablé, pues, me dijo que eran ellas. Así que, bueno, hoy vamos a estar probando una aplicación que no tienen una idea. Desde la mañana me llovieron de etiquetas, de menciones, de mensajes que probara esta aplicación llamada Talking Obama, que es básicamente como Talking Tom, pero ahora es Obama, el expresidente de Estados Unidos, y cosas raras pasaban mientras tú... Es más, desde que la descargabas, ya de ahí ya estabas condenándote a la automatación, si tú quisieras. Entonces, hoy la vamos a estar probando. Obviamente a mí me dicen no lo hagas y lo voy a hacer. Así que, antes de comenzar, les dejo mis redes por aquí, por aquí Instagram. Ahí me pueden seguir para que vean las historias destacadas de ellas. Y cualquier, ahora sí que, actualización, pues lo pongo por ahí. Hay dos historias destacadas, porque una ya se llenó con más de 100 y la otra ya va casi llena. Entonces, aquí se los dejo. Y de este lado les dejo mi TikTok. También pueden seguir por allá. Ya les prometo que voy a subir videos ahora, sí se los prometo. Y aquí en la parte de abajo lo que es mi Facebook. Y pues ya, suscríbanse para que mis muñecas no vayan tras ustedes en un... Espero que ya se hayan suscrito. Y ahora sí, vámonos directo a lo que es este video. Ok, fantasmitas. Pues bueno, esto explotó, creo que entre ayer y hoy, en TikTok. Así de que, wow, la cantidad de gente que estaba haciendo C, espacio, cuestrada. Pues porque bajaban esta aplicación. De hecho, esta aplicación se llama Talking Obama, o sea, Obama parlante o Obama que habla. Ahora sí que cazador de terroristas, así básicamente se llama. Y ya, como ustedes pueden ver, ya dice abrir, desinstalar. Es decir, que yo ya la instalé, de todos modos me voy a estar haciendo... Pues sí, para este lado, para aquí ponerles lo que va pasando. Pero vamos a leer unos... ¿Unos cómo se llaman? Unos comentarios. ¿Por qué? Pues aquí, como ustedes pueden ver. Tiene de calificación 1.5 de 5 estrellas. Y la mayoría son de que tienen una estrella. Vamos a ver algunos comentarios para que se den una idea de qué se trata. Dice, no la descarguen. Si pueden, solo háganlo, califícanlo una estrella y lo desinstalan. Ahora, ¿por qué están pidiendo esto de que solo lo califiquen con una estrella? Porque se supone que Google Play, que pues yo lo tengo, desconozco si se pueda, en App Store. Google Play, si ve que una aplicación tiene una estrella, o sea, si tiene mala calificación, pues la acaba eliminando por... Pues sí, como por controles de calidad, porque pues no da lo que se supone que debería de dar. Ah, acá tiene otro. Me secuestraron, pero logré escapar. No activen el audio. Esto es lo principal. Que la puedes descargar, que puedes jugar, pero que no puedes activar el audio, porque se supone que desde ahí ya te están rastreando, pues las personas que hicieron la aplicación, que te escuchan, que te ven y que todo. A ver, vamos a ver unas pocas. Acá dice otra. Me encantó la parte donde te pide acceso a la ubicación y al micrófono. Ok, sigamos. Gente, no instalen la aplicación de esta aplicación. Te pueden secuestrar, te piden la dirección de donde vives y el micrófono, y así pueden reconocerte y secuestrarte. Si la instalan, no den como permiso para ver tu ubicación, y no le den tampoco permiso al micrófono, porque así pueden reconocer tu voz y te secuestran. Lo único que digo es no instalen la aplicación. Acá de no descargar la aplicación. Esta aplicación consigue tu ubicación. Ayuda, no la descarguen, te secuestran, ayuda y una camioneta fuera de mi casa. Eso es otra cosa que estaban diciendo, que a muchas personas que descargaron de repente parecían camionetas extrañas afuera de su casa. Camionetas como, pues en colores oscuros, pues las típicas así como secuestradoras, y que pues esto estaba asustando, y fue por eso que pues la gente decía, no, no la voy a bajar. Ok, acá dice, fíjense este. No sé si tal vez tenga un troyano mi celular, o será coincidencia, pero entra cada rato sin razón alguna al navegador, y bueno, no permitan la activación de audio. Y un auto está estacionado a media cuadra de mi casa desde hace cuatro días. Acá, no, les pido que no la descarguen, los comentarios no son falsos. Por su vida no la descarguen, por favor, se los pido por su vida. Cuando te pido que prendas tu micrófono es porque va a escuchar lo que dice, y sobre todo manda refuerzos si sabe tu dirección. Estuve al tope de ser secuestrado, me empezaron a llamar números desconocidos, amenazándome de que me iban a secuestrar a mí y a toda mi familia. Por favor, no la descarguen. Ok, entonces pues yo ya la descargué, básicamente. Así que vamos a estar grabando el audio, vamos a ver de qué se trata, vamos a ver si es básicamente como otra de las teorías como de Talking Tom y Talking Angela, que también ya tengo un video. Ay, ¿cómo le hacía yo aquí para grabar? Es que este es mi celular alterno. A ver, ok, ya aquí estoy grabando, entonces acá la tengo Obama. Vamos a ver. Ok, presidente Obama. Pues lo tengo que seleccionar. Ok. Básicamente me dijo que esa aplicación ya está como descontinuada y ahora tengo que descargar otra que se llama The Bosses y que ahí ya puedo hablar con Obama. Ahora, las calificaciones de aquí... No me deja descargarlo. Pero bueno, aquí dice de que cuidado porque al pedirte que prendas el micrófono te regaña porque localiza tu voz. ¿Escucharon eso? Sí, esas son Amy y Marie haciendo de las suyas 24 horas. Ok, cuidado. ¿Qué? Si veo que me secuestran o algo pasa, borren este juego, por favor. Ok, déjenme ver. Déjenme, pues, tratar de descargarlo y ahorita les digo qué pasa. Listo, después de unos minutos peleando con mi celular, pues ya me dejó descargar la aplicación esta de The Bosses, que básicamente tiene las mismas reseñas que la de Obama. Que te secuestran, que bla, bla, bla. Así que ya vamos para allá. De The Bosses. Ok, entonces aquí tiene que President Putin, el de Kim Jong-un, que es el de no sé dónde, bla, bla, bla. Angela, Boss, bla, bla, bla. Nosotros queremos hablar con Obama, que es quien nos va a secuestrar. Está cargando. Y aquí va. Directamente lo que pedían, por favor, permitir que Voces... Es que, fíjense, dice, que grabe archivos de audio. O sea, no nada más quiere acceso a mi micrófono. Más bien, no quiere acceso a mi micrófono, sino que permitir... Bueno, le vamos a dar a permitir. Hola. ¿Es como lo mismo de Talking Tom y Talking Angela? ¡Hey! ¡Hey! ¡Feliz Navidad, a todos! Michelle y yo solo queremos tomar un momento hoy para enviar un saludo de nuestra familia a vosotros. No te estoy diciendo nada. Nada. Ok. Ok. Lo que puedo notar yo aquí es que no... Lo que puedo notar yo aquí... Es que no tiene los elementos como el de Tom y Angela, que los ojos se veían a una imagen rara. Ya está pensando en secuestrarme. Ok. A ver. ¿Qué podemos hacer contigo? O sea, se supone que esto me tenía que regañar o no sé. A ver. ¡Toma! ¡Toma! ¡D Ok, fantasmitas, pues miren, ya jugué el juego, pero bueno, básicamente es que uno no tenía que esperar como que nada del juego en sí, o sea, el juego no era así como que descárgalo y algo te va a pasar o hay algo raro en el juego, como les digo, los elementos que había en Talking Tom y en Talking Angela de que pues en los ojos se veía como quién te estaba espiando y cosas así, lo voy a dejar instalado como toda la noche a ver si es cierto que se abre solo y que me regaña Obama y cosas así, pero pues se supone que lo que pasaba era después, ¿no? de que pues momentos después llegaban los camionetas a tu casa, que sí, o sea, yo por experiencia les digo que sí se descargan pues archivos virus, virulientos o archivos raros así de repente, pero generalmente de una aplicación así como de Google Play, pues no, es como más difícil porque supone que pues Google la revisa antes de ponerla pública, pero pues de todos modos, ustedes díganme en los comentarios si ustedes no la descargaron, si les dio un miedito o de que aunque ustedes tengan un poquito en mente de que pues esto es mentira y de que solamente es como una creepypasta o cosas así, pues si les da así como cosita, ya les contaré yo, pero como les digo en otro tipo de aplicaciones, a mí me suena más a que esto lo hicieron y curiosamente la aplicación es en inglés y todos los comentarios son en español pues como tipo marketing, generalmente aunque sea un mal marketing o aunque le den una estrella o lo que sea pero hay muchísimas personas incluyéndome pues descargándola y que yo no tenía idea de que esta aplicación existía entonces pues obviamente es bueno para ellos, aunque sea para ponerle pues una estrella ellos ya ganaron dinero con los anuncios que aparecen durante, pues sí, durante el juego, mientras tú tengas activo el juego entonces les digo, pues la voy a dejar toda la noche, a ver si pasa algo, si pasa algo más pues les digo si no, pues creepypasta, ¿no? pero bueno, aquí nos encanta probar cosas riesgosas los quiero mucho Fantasmitas, nos estamos viendo al siguiente video recuerden mantenerse al pendiente para todas las actualizaciones de las muñecas porque ya van a ser sus últimas semanas conmigo, como les dije, no planeo quedármelas para siempre y síganme en Instagram para que tengan muchas, muchísimas más actualizaciones porque yo en los videos sí pongo una que otra como las principales pero hay muchísimo más en Instagram los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente les mando muchos besos, bye!